¿Por qué no aclaro? ¿Por qué no le doy la gana? Está distraído. ¿A quién no está a comer chocolates? Choco Christie. A mí no. Salían que tuvo una gallina. ¿Y qué le pasó a la gallina? ¿Le dijo quién la mató? ¿Quién? Mi hermanito. ¿Por qué sabía que iba a ser su hermanito antes de que dijera que iba a ser su hermanito? Mi hermanito agarró una piedra y la tiró a la gallina y se murió. Ah, y lo hice con la más normalidad del mundo. Mi hermanito va a ser un hermanito. Sí, además a mí me echaron la culpa. ¿Tú opinas, encenderme? ¿Y si fuiste vos que lanzó la piedra? ¿Por qué tu hermanito es un bebé, Matías? ¿Cómo va a lanzar una piedra y cómo va a ser directamente una gallina? No, mi hermanito es mayor. Tiene un año tu hermano. Tiene cinco. Ese es mi primo. Ah, es tu primo. Sí, es mi primo. O sea, nos lo has enseñado mil veces y ella es tu primo, mamá. Sí. Ah, ya. Es mi primo. Tu primo se llama ella. Sí. Pero el verdadero nombre de mi hermanito se llama, es Antonio. Antonio. ¿En dónde van a quedar de infelices? Antonio Bandera. Marco Antonio también. ¿Por qué? No, pero yo le iba a decir. ¿Verdad que murieron, verdad que se murieron los colombos? Ah, tal vez. Juan, dime que no murieron los colombos. Juan, ¿tú te pareces al meme de Spiderman? ¿Cuál meme? ¿Por qué? El de Kevin. ¿Cuál? El de, tal vez. Ah, el de los stickers que yo le mandé a Mati. Los de, hola. No, tal vez. Probablemente. ¿Por qué no puedo agarrar el arma? Porque tu arma es tu arma. O sea, puedo agarrar todo, pero menos esta arma. Esta es un motivo. Si alguien lo puede agarrar, le doy una esquina. Dice que es un, una cosa para esconderse. ¿El qué? Lo que marcaste. No, marqué un sucesil. A mí me sale también un sucesil. No, a ver, sale que marcaste una forma de esconderse. ¿Una forma de qué? ¿Desapareció el sucesil? Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué fue el master? Oh. No, le dije a un enemigo que eliminé, le dije. Ok, ya hay más master. Juan, vamos a luchar esta disciplinera. Eh, yo voy para... Ok. Me gusta afonar los a puro revólver por alguna razón. Otro. Eh, revólver, quita mucho. ¿Ah? Sí, quita los revólver. Está más roto, la verdad. O no sé si sí estaba, eh. Aquellos juegos de la temporada 3 del Cap 2 y es de la grundada. ¿Es del huracán? Es un huracán, es un huracán, es un tsunami, ¿cuá? ¡Él es un malvado! A pa, le gusta comer chorizo. Ey, ¿quién fue uno a ese? Yo. Yo. Ah, hombre, yo le quería hacer una epicilis y no me dejo. Ah. Bueno, el loot es mío. No, es el máster. Mati. Eh, don't meter you in asuntos with no important you. Ya está eliminado eso también. Ahora quiero ver el caundo de acá. Cuánto, está mi regalito. ¿Qué dijo? Digo. Hola, fundación. Te voy a afonar. Corre, 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 corre. ¡Más transformamos fundación! ¿Qué ganas de molestar la tuya? Ah. ¿Pueden nos ayudas a venir a afonar a fundación, por favor? Eh, ustedes están hasta el santuario. Ah, no, perdón. ¿Y para dónde se fue Juan, pues? Hay que caer con Mati, todavía. Juan está... Ah, no, no, no. Nos anda persiguiendo una piedra. Mati. Oigan, Nicolás, Tesla. Oigan, Nicolás, Tesla... Eh... 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 Nantió antes de que muriera Albert Einstein o después de que muriera Albert Einstein. De la misma época, eran casi. ¿Qué? ¿Qué hicieron hermanos lejanos? Otro vez es una supergencia. Agárrate de su chino, me voy quitando. ¡Horre! ¡Quitase! ¡Pepé! y la piedra y el espérmite y el más pero como se lo conoce callate matías yo no estoy gritando como se lo conoce está diciendo en ningún momento he dicho ahora ahora lo estás diciendo pero hasta ahorita lo digo en la vida real en la vida real sería peor en la vida real y quien va a preparar el funeral ahora le quiero ver aquí lo siento mate pero no me gusta golpear a pebes yo te reviento de una noquiada no me gusta golpear a pebes más bien para usted le vamos a llamar a John Boy ah si a John Boy a John Boy también me lo reviento a esa a ese no puede ponerte a cualquier persona pero menos a John Boy perdón a mí 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 que no a mí yo voy a llevar este carro a mí voy a pasear con este carro en la playa tú le robaste el arma yo quiero ir como usted ¿me invitan? es que sólo voy a hacer una misión rápida un 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 Y a la IS Me voy con Juan Me secuestran Y donde esta el mapa Esta el centro, esta aquí Ya que estamos cerca Bailamos un ratito Los dejo solos ¡Muévanse! Bueno ya paso el momento de pijineo Es que no hay nada Me voy con el idioma pro ¿Donde esta la marca? Por aquí Cortaste bien Mati Vamos a llamar a Young Boys Voy a cortar mal para siempre Ahí te quedo Juan Decirle eso a tu mamá Vieras que alegre Se va a poder escucharte decir eso Miren acá tengo un regalo para Juan No se compre todas las balas Dejenme un poquito Para que sea ¿Es Juan de su arma? A cualquiera de los dos O el Master Ahí tienen Escucha Juan No seas El Master se la ganó Porque ustedes se fueron a la resina A mí me recuerdo ¡Máster me devuelve mi arma ahora! No es tu arma Es tu arma No yo no dije Matías Yo dije Juan Matías o el Master Quien la agarre Y pues la agarró primero el Master Así que eras del Master Solo por eso voy a reventar El más principal El más principal El más principal Era del Master Porque esa fue la que nos dio Fundación Cuando lo fundamos Entonces en sí Así le corresponde al Master Porque fue el que más daño Le hizo para fundarlos Así que no No estuvieron Matías Hay un tanque aquí Hay un tanque aquí Y está tripulado por enemigos Master voy Oigan vengan No te vayas a la guerra No no te vayas a la guerra No no te vayas a la guerra Aquellos tipos están a 700 metros Y están en zona de tormenta Si es lo peor Ya no sé por qué se fueron a la tormenta Matías Matías está en zona atrás Gracias Juan Ay Hay unos al lado Estamos en la guerra Oigan por qué se fueron a la zona de tormenta Y por qué rayos nos abandonaron Porque somos pollos camperos No porque tú me secuestraste Vámonos Matías Juan y que te gustaba darle a la Te voy ¿Cómo se llama? Que te gustaba darle a la En el switch y bajarte del carro Era tan difícil Ya voy No se muevan Ya vamos para allá Y me fijaron como objetivo Hola chanchito Mira va a ser un chanchito bonito Matías no te hace balas Hay que esconderse en este monte Atrapa a la guerra Lo vengo a proteger No, no es necesario pelear Mira, mira yo no Se quedan 43 todavía No es necesario pelear Es decir, no me acuerdo Que había comprado este Ay, yo tengo ese baile Pero en la cuenta que tengo En el switch Nadie me den nada Soy un pepino De mate Mi ídolo Hasta que vengan Hasta que vengan Juan y Mate Hasta que vengan Le echo aire ¿Le sirve? ¿Leigrecito? Sí Equipados para la guerra Puro personaje Cualquier animal Le tiramos sarcasmo Puro chaval Sarcasmo Le tiramos sarcasmo Ya va a tirarme Tiramos sarcasmo 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 No sabes que es sarcasmo ¿Verdad? ¿Qué es? ¿No te voy a hacer? ¿Y qué habrán hecho los enemigos? No, Master, vuelvo Hay que ir al centro Ve si estamos en el centro Ah, no, aquí es el centro ahora Puto ¿Por qué andamos? Ahí es el centro ¿Qué pasó, Juan? Le estaba viendo el trasero A Alexa mientras bailaba Ahí está el centro Hijo, no te das cuenta Me va a dar miedo a Mati Cuando crezca Voy a contar a las compañeras Mati, Mati Imagino a Mati Cuando tengan 15 años No, no lo funes ¿Por qué lo funas? ¿Por qué? Cuidado, ya no están disparando Ya aparecieron los enemigos Ahí está, ahí está ¿A dónde está? Acá Hijo, no te daba cuenta Eso Acá ¿Dónde están los otros? A ti perfecto Hijo bailando, yo Esperen, ya vengo Escuadro Ella, al baño Hace algo Ahí casi O sea, o sea Oigan, alguien que me da un diploma de tonto Le está dando con una escopeta a mil metros Ya vengo Voy al baño a hacer algo Ya le doy contabilidad Ah, dale Diploma Menos el de Juan, menos el diploma De la palabra que no voy a hacer ¿Y por qué te quedas parido ahí? Ve ¿Por qué te quedas parido ahí, viejo? Que te van a disparar Te quedas parado ahí Ahí ya vienen los niños ¿Por qué se quedas parido? Mati, el que quedo parado ¿Por qué se quedas parido? Es el que se quedas parido Voy con el trailer militar ¿Por qué se quedas parido? ¿Por qué se quedas parido? Alguien quiere venir en el trailer militar O sea, ¿cómo? O sea, ¿parido a qué se refiere? O sea, que me quedo ahí Resignado Se quedó parado ¿Por qué se quedó parado? Porque se quedó parido Y oye, Mati Y se quedó parado Por qué se quedaron paridos ahí Oye, mira, parido No rompas el arbusto Y me destruyó el arbusto, Juan. Eh, Juan, malvado. Juan, estamos en el centro. ¿Por qué rompiste el arbusto? ¿Cómo que perdón? No vale perdón para Juan, ¿verdad, Master? Acá, mira, en estas hojitas. Escudo, es que no tengo. Tengo que recuperar escudo. Mati, el que se quedó ahí, que se fue. Mira, mira, aquí hay uno, aquí hay uno. Está ahí. Aquí hay gente, Raza. Y Mati se quedó parido. Hay un parido. No, veinte, veinte. Aquí estamos con el Master primero. Voy, voy, voy. Treinta y tres, treinta y dos. Juan, no te quedes parido ahí. Juan, no te quedes parido, vení, ayúdame. Güey, estoy matando. Setenta y cinco, uno está bien toca ahí. Un segundo, ¿verdad? No, 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 no. Exacto, perfecto. Y el otro, ¿dónde está? Ah, para ahí. Ya. Eh, me pueden resistir ahí al lado. ¿Qué conveniente? Un testofon. Ah, sí. Ah, sí. Cuidado, que todavía hay otros ahí. En la temporada pasada el máster se enojó porque, ¿cómo se llama? Porque yo, porque ya aquí en la tormenta quitaba cinco y yo andaba a 60 de vida. Y el máster quería que lo fuera a revivir en la tormenta quitando cinco. Y yo me fui a que me fue, y yo le digo, ya, ya no la ganamos. Y fue al clarín, pero el máster se enojó. ¿Qué pasó? Mati, ¿por qué te quedaste ahí parido? Parido, sí. ¿Por qué te quedaste ahí parido? ¿A dónde están esos? En algún lugar de Narnia. ¿A dónde están esos tipos, eh? En algún lugar de Narnia. ¿El qué, Sisma? No, Narnia. ¿Qué, qué, qué? ¿No vas a hablar? Nada, Mati antes salió. Vamos, vamos, banda, que se puede. Dios quiere que Sisma, vamos. ¿Por qué me hiciste? Vamos a ese monte, vamos a ese monte. Sí, tiene el monte ahí. ¿Cuándo estaba bailando? No se queden paridos, vengan. ¿Cuándo estaba bailando? ¿Cuándo estaba bailando? ¿Cuándo estaba bailando? ¿No le están esos tipos ahí? ¿Por ahí? ¿Estaba bailando? ¿Cómo? ¿Cuándo me dices, Juan? ¿No sé qué? ¿Nos puede? ¡No lo veo, no lo veo! No lo veo, no lo veo. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, ya ganaron, perdieron, esto, bueno, yo creo que a mi me sonaron, pero bueno, eh, todo el equipo, ahora voy a reportar a Juan, vamos, ganamos, solo por jugar Fortnite, ¿Usted? Usted quedó parido ahí, Mati. ¡No, no, 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 no.